muy buenas a todos que tal como estamos bueno nada hoy vamos a grabar un nuevo vídeo de youtube bueno estoy haciendo ahora un poquito porque ahora mismo va a llegar la modelo y otra fotógrafa también que seguramente que la conocéis estamos en la zona bastante guapa pero estoy viendo a ver por dónde podemos entrar porque no me acuerdo si se podía entrar por esta zona oye yo que recuerda se puede entrar por esta zona pero voy a ver ahora estamos esperando a los modelos bueno ya las veo llegar ahora mismo así que nada ya veremos a ver qué tal el resultado pues nada bueno chicos os voy a presentar a la modelo y a otra fotógrafa amiga mía que es irene y nerea hola qué tal chicas hoy hacemos vídeo no vídeo y fotitos fotitos muchas así que ella es una fotógrafa que ya os dejaremos su instagram debajo para que veáis sus fotos casas ahí debajo y os dejaremos fotitos para que veáis su instagram para que veáis todo su muro y que tiene unas unas fotos vamos a empezar con irene que es la chica de la cámara decano una 6d que tiene igual que pablo tiene pablo tiene dos tiene esa en la 6d y ahora la 5 de mark 4 creo que es bueno bueno yo ¡Gracias! So many good vibes heaven has sent to me In the center bag Only time I ever glanced To the past is by myself That nothing can Hold me down That sweet gravity A holy ground So I step with dancing feet Cause overrun my joy I found this Overrun my peace Listen to me speak A fucking joy Sounded every species In the sea To the tip top Of the mountain Where we better alter But only to the good shit Cause these days We ain't too caught up And what we thought we should get In order to give a fuck About all the world Since we should have been We just scratch a rack About the genesis And everything is good again Call the new beginnings Call the fuck you want It's just a tradition Vale pues ahora me toca a mi Voy a aprovechar Voy a usar el 85-1-4 Con la 8-10 de Nikko Así que vamos a ver lo que sale ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? El lugar estaba muy malo. ¿Hemos hecho así? Sí, y nos hemos cambiado rápido, ¿no? Ahí vemos a la niña ya preparándose. Lleva todos los cacharros, todo el chiringuito bien montado ya. Ah, llevas el paciente. Así que nada. No, junte mejor los aros que tienes que hacer. Se ha casi un poco hacia arriba. Sí, pero luego dos. Espera que se un poco hacia arriba. Para que veáis que los fotógrafos también hacemos de estilistas. Estilistas también. Estilistas, maquiadores, hacemos de todo, ¿no? Todo, todo. Y la modelo ya la tenemos casi preparada. Sí, casi, casi. Casi, casi. Van preparadas, ¿no? Lo que sigue. ¿Cómo era la frase? Una bella flor, ¿edónde? Una bella flor entre cuatro caras. A ver. O sea, ¿quién es la bella flor? Nerea. Nerea, ¿no? Ah, joder. Hombre, claro, tía. Si tú te vas a... Pero, ¿pero qué? Bueno, ¿cómo te ves? Pero, ¿cómo te quiere, eh? ¿Cómo te quiere? ¿Cómo te quiere? Bueno, chicos, hemos cambiado de localización porque al final el sitio donde íbamos a ir no... No estaba, estaba cerrado, así que hemos cambiado de sitio. Hemos llegado a este sitio que nos ha encantado. Bueno, ya lo tenía visto un poquito yo, pero así que vamos a empezar. ¡El Chocolatero! ¡Ey! 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 Vale, ya lo tengo. Te toca ¿Seguimos ahí? Vale pues Le toca a ella Oye he pensado Dime Que a ver si no está muy sucio Es que ese plástico me gusta Pues ha tenido ni idea con el plástico Nuestra fotógrafa Está limpio Bueno luego lo usamos Esperemos que igual la luz se vaya un poquito más ¿Te parece? Lo que se había pensado irnos marcharnos de este sitio Que ya lo tenemos explotado Nuestra fotógrafa está haciendo pruebas No sé qué está haciendo Se inclina, se agacha, se pone Se quita El sol traicionero que no me enfoca No sé qué es lo que no me enfoca All these fears, they steer me clear Of the peace that I am after All your names, they get time to stand up Sense is chatter, we all got some churchgoers If we say we don't, we're acting If you say you don't, I'm laughing Must find human, all this chatter The world is cold, there's no more magic Is that only a tooth they taught us? I don't know, but I used to think I knew Nowadays I'm often blue As I don't say life's to find truth I used to knock my head on cue And follow out my father's rules But now my head is only juice With neither way to what I cut through Understand, but damn, I'm not close really So I fall back to my vices And I just fake pain Yes, we piece of soul Do sedate ourselves Just in no more This pain we feel Yes, at times we do Hate ourselves But each day we try to Retake ourselves Yes, we piece of soul Do sedate ourselves Just in no more This pain we feel Yes, at times we do Hate ourselves But each day we try to Embrace ourselves Real for real I don't think I got enough Like real for real I just feel I'm starting up by real For real It's so good It's so good, it's so good In every rest we do time We think a little bit about what we're going to do And so Wow, it's that these juncos Okay, more in front I don't think I'm going to do it Oh, yes, the rose Come, come, come Come, come Come, come No dudes No dudes Well, the difference between One photo and another The only thing is like Okay, 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 okay Okay, okay Okay, okay It's all super Oh, my soul 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 I feel like a little boy So, I've been on that Van Gogh shit a few years now Feel like I've been chasing each fair down Boy, I sent me to submission So, I do not have to listen To the ain't no bullshit And never tears down And I'm murderous The way I kill these beasts, ho Found beauty in the struggle Better with each girl And I'm always stressing Of regression Just blessing Of the blessing I see beckon at the End of these roles And I ain't trying to sell you nothing Cause it's weak, son Just be signing off Every day of the week, bro If you don't like it It don't matter Cause I'm righteous It's a hippie getting trippy You'll be hitting to the weed gun In the flow, cataclysmic But you know that Rhythm and poetry This is true rap If ever carries slight joys It's my shoes I got a world to see No time to lose, bro We just living life in the moment And we swear that these demons can't hold us Cause we dream better dreams And they showed us And exposed to everything I'm so very weak Ay, perfecto Perfectoak 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 Esa es una ofensa A decirle una pichurra a una cámara ¿Por qué? No sé, me suena raro ¿Pichurra? Sí La tabla con la que patina también se va a hacer Bueno, buena, buena, buena Date Desde los ojos La batalla Vena de esa de... A cifra de Blancanieves Si, 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 hazlo, hazlo Bueno, 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 dale. Va a ser la risa. Y va a ser la mejor foto. Cuidao, cuidao, cuidao. Esa es la técnica del meñique. Atentos a la jugada. La técnica del meñique, no la aprendí yo. Cuidado, cuidado, espera. Es que no encuentro... Es obvio, eh. Agujero con agujero. Agujero con agujero. ¿Qué es? Agujero con agujero. No, yo ya... Esta tienta... Está muy mal de la cabeza. Tú mira, con seriedad. Yo lo grabo. O sea, yo... Bueno chicos, ya hemos acabado la sesión. Han quedado unas fotos brutales. ¿Qué tal chicas? ¿Contentas? Ha habido fotos, eh. He visto antes fotos de Irene y han quedado unos fotones que ya vais a ver. Esa cámara... Bueno, la conocía porque era de Pablo. Tienen una igual. Así que ya veréis. Seis de treinta y cinco sigma. Buena mezcla. Pues nada. Luego nos vemos y os pasamos fotitos. Venga. Besos. Adiós. 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 Adiós.